Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Hola, hoy me van a acompañar a mi aventura conociendo Punta Laguna. Punta Laguna es una reserva ecológica situada en el estado de Quintana Roo, en México. Esta reserva ecológica es preservada por una comunidad maya cerca de Nuevo Xcán. Sí, se ve bonito. ¡Ay, canoa! ¡Mira, ay, canoa! ¡Salo, mira! ¡Acuéntate! ¡Mira, mira, mira! Como una hora. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy. Sí, sí, sí. ¡Esta es banda, sígalo, güey! ¡Véalo, güey! ¿Qué pasó? Estamos checando en la foto. ¿Por precaución o por qué pasa algo? Por los dos. No, por precaución. En el lugar te ofrecen dos tipos de recorridos. Uno, en el que solo es entrar a la laguna y puedes nadar ahí el tiempo que tú quieras. Y el recorrido número dos, que es el recorrido completo que te incluye absolutamente todas las actividades y un guía maya que te acompaña durante todo tu recorrido. Cuesta alrededor de 350 pesos. Un precio razonable. ¿Y los ojos? Se los me manda. Y según el patrimonio, yo me he pedido un pedazo de cerámica. Este es el nombre de la reserva, está en maya. Otocmash yetelko. Otoc, otro significa hogar, mas, mono, yetel-i, ko, puma. El hogar del mono y el puma, así se llama la reserva. La reserva es de 5.367 hectáreas. Es una reserva muy grande y es una área natural protegida. Se llama Cenote de las Calaveras. Hay una aproximación de 120 esqueletos cráneos allí abajo. Entonces para ver eso es necesario utilizar lámparas y visores para verlos. El cenote es un cementerio maya. También había otra hipótesis que podría ser un lugar de sacrificio. Pero como en el estudio que hicieron, solamente cuatro de todos los cráneos tenían evidencia de golpe. Los demás no tenían nada. Entonces es un cementerio maya. El fundador de este lugar. Él llegó aquí más de 40 años porque él era un chicle. Es la persona que sabía extraer la resina del árbol, el chicle, para hacer el chicle para masticar. Entonces él era de Chemash. A unos 50 kilómetros de aquí ellos venían a pie a buscar ese árbol para extraer la resina para hacer el chicle natural. Entonces él encontró lo que son la laguna, el cenote, los monos y decidió cuidar esta área para que nadie más lo tocara. Para que no se haga milpa. Para que todos los monos estén aquí porque si hace milpa todos los monos se van o se mueren porque no tienen comida. Entonces él es el fundador de este lugar. Él va a hacer una ceremonia maya ahorita para pedir permiso a nuestro dios Alush, que es el dios de la selva, para que nos cuide durante el recorrido que hacemos. Entonces él va a quemar el copal. El copal es la resina de un árbol. El humo que produce es la que purifica el cuerpo. Y es la que se utiliza para comunicarse con los dioses por medio del humo. Y aparte les va a dar el balché. El balché es una bebida que está hecha con agua purificada, miel y la corteza de otro árbol que tiene también el mismo nombre, balché. Lo pueden probar. Es muy bueno. Es parte de la ceremonia. Este altar representa el supramundo, la tierra donde vivimos. El que queda hacia abajo, el inframundo. Es como los cenotes o las cavernas. El abưởng de las cadenas. El abogado es una buena parte. El abogado es un árbol de los animales. El abogado es una harina que tiene que ponerlo en la roca, y se trasló en un lugar. Este vino, si se deja fermentar más tiempo, como tres días, se vuelve al colegio. Pero este que les dan para probar no está, no tiene, no está alcoholizado, nada. Porque nomás lo dejan fermentar una noche. Este de aquí, aquí, es el mono araña. Tienen bebés cada tres años y pueden vivir por 25 a 30 años. Se alimentan de frutos, hojas frescas, comen gusanos y beben el huevo de los pájaros. Y este de aquí es el mono aullador. Es más grande y su color es negro. Estos tienen bebés cada dos años y pueden vivir por 25 años. Ellos comen solamente hojas y frutos. Por eso son más lentos. Comen, la mayor parte es pura hoja, entonces tarda mucho en digerirlo, entonces los hace más flojos. Estos de aquí comen de todo y cuando viajan a veces tres kilómetros de aquí, en 15 minutos recorren un kilómetro y medio. Van muy rápido. Entonces ellos no traen el pulgar. Solamente traen cuatro dedos, por eso sus movimientos es más fácil. A veces cruzan del otro lado de la carretera para comer mango, aguacate, ciruelas, huayas. Pero nunca comen el plátano porque no saben cómo abrirla, porque no traen el pulgar. No lo comen para nada. Durante el recorrido en la selva, el guía nos va platicando acerca de sus costumbres, sus ofrendas a sus dioses, la extracción del chicle y los árboles venenosos, que por cierto estuve a punto de tocar. ¿Cómo te sientes? ¿De que vas a ser el primero? ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Ambas manos aquí, hay un chavo allí, él los va a frenar. Hay un chavo allí, él los va a frenar. Eso es todo. ¡No puedes ser! ¿De el otro lado te va a frenar alguien? ¡Si no utilizas esto, no se preocupe! Pero te sientes, si te sientes. ¿El freno más atrás? Es lo que me da miedo. No, no te vas para abajo por que esta cosa es fija, entonces ahí te vas a poner el balance. El celular todo lo tienes en tu moto. ¡Mochín! ¡Una! 1, 2, 3 ¡Fue el freno! ¡El freno, Richie! ¡Fue el freno! ¡Fue el freno! ¡No se lo olvido el freno! ¡Cállalo! Se le quedó Se le quedó Tenemos que ir desde aquí Hasta allá Donde se ve ese campamento Ahí nos van a acercar las canoas ¡Qué bonito! Sí se ve padrísimo Siguen temblando mis manitas ¡Yo! ¡RICHI! ¡RICHI! ¡Uy! ¡Ay! ¡El muchacho dijo esta vida! ¡Me lo estrenó al perro! ¡Yo quería llevar el perro! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Ay! ¡Qué ch... ¡Yo quiero al perro! ¡Aaah! ¿Cómo no? Ya me sorremos ¡Ah! ¡Ah! Mi celular tiene la funda para el agua Entonces... Cuando ya casi íbamos a llegar Yo me lo amarré en mi mano Con una cuerda que tenía En la mesa funda Y me iba a bajar de la canoa Bueno... ¡Ups! Se cayó mi celular al agua Y dije... Si se va al fondo de la laguna Yo que voy a decir ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues... El niño que... Que no se había detenido en la tirolesa Tuvo que meterse a partir de eso A la laguna Y salvó mi celular Y yo me iba a dejar Aquí me iba aی... Tuvo que meterse a la laguna Y ahí... Các tuve que meterse a la laguna Y ahí... Ya no tonto... En la dirección Esa ... Con otra vez... Y entonces... En la dirección De una manera Adiós Laguna, adiós niño. Nos quedamos tirados con el coche, se echó a perder la caja y ya, no arrancó más. Y nos quedamos justo saliendo de Nuevo Durango, bueno, ni siquiera del pueblo, de la laguna, de Punta Laguna. Y aquí estamos en medio de la nada, ni siquiera hay señal aquí. Se paró un coche afortunadamente y llevó a Richie al pueblo a que pueda llamar por teléfono y pedir una grúa, porque ya, no arrancó, es lo único. Y nosotros nos quedamos esperando aquí para que no vaya a pasar nada con el coche. Y este, pues vamos a ver qué pasa, cuánto tardan porque el sol está horrible. Pues a ver... Pues a ver... Suscríbanse, denle like, suscríbanse a la parte de abajo, por favor. Suscríbanse, 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 suscríbanse. Suscríbanse, ¿ok? Y, pues comportan este video con sus amigos y con todas las personas que después de esta cuarentena vayan a venir acá. Así que, bueno, nos vemos a la próxima y... ¡Vuelven! Suscríbanse, suscríbanse.